¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Eloven Goechea y hoy, como siempre, tenemos un entrevistado de lujo. Argentino él. Tuvo la suerte de jugar con Maradona y con Riquelme. Lujos que pocos se pueden dar. Campeón de la Libertadores y del mundo con ese boca dorado. El primer argentino que jugó en la Bundesliga. Vamos a ver quién es y enseguida estamos con él. Mediocampista argentino que tuvo un paso por el fútbol peruano como técnico. Debutó como jugador en Deportivo Mandillú de Corrientes. De ese elenco fue convocado a la Selección Nacional para disputar la Copa América de Brasil 89 y la Copa del Mundo de Italia 1990. Posteriormente fue traspasado al Stuttgart de Alemania, convirtiéndose en el primer jugador argentino en llegar a la liga de ese país. Luego regresó a la Argentina pasando por Racing, Vélez y Boca. En estos dos últimos se proclamó campeón de su país, de la Libertadores y la Copa Intercontinental. Con Vélez derrotó al AC Milan de Italia y con Boca Juniors al Real Madrid. En ambos casos siempre bajo la dirección técnica del Virrey Carlos Bianchi. Como entrenador nunca dirigió en su país, pero sí lo hizo en Ecuador, Chile, Indonesia, Colombia, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Perú. En este último país, el 2005 llegó a Universitario de Deportes y el 2006 estuvo en el José Galvez de Chimbote y Cienciano del Cusco. Hoy en la entrevista nos acompaña el Pepe Basualdo, ganador de todo a nivel de clubes y subcampeón del mundo con su selección. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Es un placer poder estar contigo. ¿Qué es de tu vida? Porque estás un poco alejado del fútbol, la gente te perdió el radar. Bueno, uno se acostumbra, se acostumbra a todo eso, a estar después de jugar y estar en la vorágine de lo que es el fútbol, ya que yo tuve la suerte también de estar en la selección, entonces si no estaba en mi equipo, estaba en la selección, torneos, partidos amistosos. Entonces cuando se termina toda esta vorágine, uno empieza a ver para dónde salgo, ¿no? Porque la vida dentro de todo, uno es joven cuando deja de jugar. Es viejo para el fútbol, pero joven para la vida. Entonces ahí es donde empieza a uno a pensar para dónde salir, ¿no? Yo creo que en mi caso siempre fue para el lado de este mismo deporte. He sido entrenador durante 17 años, siempre he trabajado afuera, nunca trabajé en mi país. Y eso llevó a que viaje otra vez, conocer un nuevo lugar, es de otra posición, porque el técnico ya es distinto que es el jugador de fútbol, hay muchos más compromisos. Antes cuando es jugador vos escuchabas las órdenes, hacías y te ibas a tu casa. Ahora no, el entrenador tiene que formar todo el día prácticamente, el entrenamiento, que lo que quiere es practicar primero para su equipo, a ver qué le falta, qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que está haciendo bien, y después preparar para el futuro contrincante. Entonces también tiene que planificar todo eso. Es más complicado, digamos, ser técnico. Pero también me gustó mucho esa experiencia. Y bueno, ahora me agarra en un momento en que ya no tengo más ganas de viajar. Siempre por ser afuera tuve la suerte de conocer muchos lugares que no conocía como jugador. Lo conocí ahora como técnico, así que muy bien. Pero ahora ya entré en otra nueva etapa. Tranquilizarme, estar siempre ligado al fútbol de una manera, haciendo charlas clínicas, yendo a las peñas de Boca, de Vélez. Y bueno, y opinar en cada programa, o tener notas como esta, por ejemplo. Entonces siempre uno va a seguir ligado a este deporte, ¿no? Claro. Vos fuiste un futbolista muy reconocido. Hombre de selección, jugaste Copas Américas, jugaste Mundiales, ni que hablar que a nivel de clubes también. Bien. ¿En algún momento pensaste que se podía dar cuando eran tus inicios futbolísticos, cuando todo arrancaba? Cuando fui chiquitito, siempre empecé intercolegial, me iba animando de a poquito, estaba jugando con mis amigos, a mí lo único que me interesaba es jugar con mis amigos, después dónde jugar no me daba lo mismo. Como el campeonato intercolegial que nosotros empezamos en Campana, Provincia de Buenos Aires, era la motivación que teníamos cada año. Sabíamos que se jugaba una sola vez en octubre el torneo, y después hasta el otro año en octubre no volvíamos a jugar. Entonces se esperaba y se ansiaba mucho ese torneo. Claro. Y bueno, y se lo disfrutaba al máximo, que es lo que dura la primaria hasta los 12 años. Entonces fue todo una novedad. Y en cuanto a lo profesional, me fui dando cuenta a medida que iba jugando, ¿no? Porque al principio yo no lo tomé tan en serio, porque obviamente era muy chico, tenía 16, 17 años, entonces no entendía que era profesional. Yo terminaba de jugar los sábados y me iba con la bicicleta rápido donde estaban jugando mis amigos en los torneos de barrio. Entonces yo jugaba en torneo profesional y después me iba a jugar en torneo de barrio. O sea, no tenía noción todavía de dónde había estado. Hasta que bueno, uno cuando empieza a jugar en esos torneos de barrio y la patada ya empieza a ser más o menos a la altura de la cintura, y es cuando dicen, no, no, no me conviene jugar acá. O sea, y ahí fue donde empecé a meterme de a poco de lo que es ser profesional, ¿no? ¿Qué es el cambio? Que ya no le pedía más plata a mi mamá para salir, ya tenía mi plata, ya tenía mis sueldos. Ahí es donde uno empieza a analizar lo que es ser profesional. Muy rápido se da tu paz a Alemania. A ver, vos ascendés con un equipo de Argentina, tirando a pequeño del interior. Seguramente lográs competir en la A, no era un equipo grande, no era lo que Boca, River, Independiente, Racing. Pero de ahí te vas enseguida a Alemania. ¿Cuáles eran las diferencias que encontraste en todos sentidos? No, no, porque nunca me di cuenta a dónde iba. Nunca me propuse de decir, bueno, quiero jugar en primera, quiero ir a la selección. No, eso nunca lo pensé. Lo quería como todo jugador, pero nunca fue un objetivo. Porque vos bien dijiste, cuando yo voy a Mandillú en Corrientes, salgo campeón de segunda para subir a primera, se dio, se dio como cualquier equipo, la luchamos, la peleamos y después estuve en primera. Y nada, lo único que sabía es que iba a enfrentar a Boca, a River, a los más grandes. Que me iba a divertir y que iba a estar bien y que iba a haber esa clase de jugadores de primera división. Eso lo único que me entusiasmaba. Que después de los dos meses me convocaba a la selección. O sea, yo lo primero que pensé es que dije, no, que en la selección van solamente los jugadores que están en un equipo grande, no en Mandillú, que era un equipo chiquitito. Nunca pensé que desde esa posición me iban a convocar. Entonces cuando me convocaron, que fue en Copa América 89, claro, empezó otro mundo completamente distinto para mí. Y estar en la selección y mirarme y tener la camiseta de la selección argentina, ser un integrante, a veces ser titular, conllevó mucha responsabilidad. Pero cuando me di cuenta que estaba en la selección argentina fue cuando me presentaron a Maradona, Diego. Creo que ahí fue donde miré y digo, estás en la misma mesa que yo, o sea, está acá, se pone la misma camiseta, el mismo color, o sea, ahí empecé a caer un poquito de lo que es el mundo de la selección. Y bueno, y el mundo de lo que es estar al lado de Maradona. Entonces, ahí se empezó a cambiar todo mi mundo. Y bueno, yo cuando volví de la selección, que yo pensé que me iba a ir a Corrientes y tenía ganas de contarle a mis amigos la experiencia de la selección, en la Copa América, todo, me dicen, no, tenés que irte a Alemania. Le digo, no, no, yo me tengo que ir a Alemania, yo me tengo que ir a Corrientes. Le digo, ya está. No, no, ya te vendieron. Le digo, ¿cómo me vendieron? A mí no me avisó nada. Y bueno, y así fue donde me tomé un avión en vez de para Corrientes, fui para Frankfurt. O sea, fue todo sorpresa, continuamente. Y bueno, y cuando caí, que llegué a Alemania, el idioma, obviamente, nada parecido al español. No tenía a nadie hasta que después se acercó el representante, que terminó siendo mi mejor amigo, Oscar Iparaguirre. Y bueno, y ahí empezó otra nueva etapa, ¿no? Completamente distinta. O sea, ahí ya empecé a ver lo que era la elite de Europa, el nivel que tenían. Yo llegué a Alemania y tal es tu, me dió un auto, parceres, me dio los mejores lugares, Hugo Boss, que ahora todos lo conocemos, la ropa. Pero en ese momento yo venía de Corrientes, digo, ¿quién es Hugo Boss? O sea, no entendía nada lo que estaba pasando, pero yo era toda sonrisa, puede ser sonrisa nerviosa o lo que sea, pero estaba continuamente, era alegría tras alegría. Debo reconocer también y debo decirlo que mis amigos, mis compañeros en el Stuttgart, espectaculares, te digo porque otros jugadores han tenido mala experiencia en Alemania, yo no. A mí me cuidaban, me sacaban a almorzar o a cenar, preguntaban a cada rato, me pasaban a buscar por mi casa, tenía entrenamiento, hasta que yo empecé a conocer un poco todo a la zona. Yo la pasé de 10, fue una experiencia espectacular. Bueno, ya ahí, obviamente, los números en la parte económica eran mucho más grandes, ya uno empieza a tomar conciencia. Y quizás recién cuando llegué a Alemania, empecé a, digamos, a sentirme profesional al 100%. Claro, porque vos emigrás, hablando del 89, el 90, en una época donde en Europa se permitían solamente dos extranjeros por equipo y no existía el tema del pasaporte comunitario como existe hoy en día. Es decir, que los europeos que emigraban a otro país también contaban como extranjeros. Uno realmente competía contra el resto del mundo, era muy difícil ingresar. Y vos entrás con 19 años, 20 años, a nada más y nada menos que una liga tan importante como la alemana. Donde fuiste el primer argentino, ¿no? Fui el primer argentino que fue a la Bundesliga. Había chequeado en un momento, pero Babington, Carlos Babington, que fue a Alemania, ha habido a segunda división. Claro. Entonces, por suerte, fui el primer argentino que jugó a la Bundesliga. Y después, atrás mío, llegaron, por suerte, muchos más. Pero, bueno, es una gran satisfacción, ¿no? Es lindo. Hice tres años y medio espectaculares. Muy bueno, muy positivo. Pero, bueno, siempre te tira un poquito de Argentina. No había jugado mucho en la primera división de Argentina porque en Mandillú me vendieron enseguida. Y me había quedado ese gustito. Y cuando en la última etapa del Stuttgart vino un técnico que no le gustaban los sudamericanos, ahí donde yo tuve, empecé un roce. Y, bueno, ahí creo que mi mente ya quería volver para Argentina. Se dio a través de Racing, solamente por cuatro meses. Y después, bueno, a fines del 92 se dio la posibilidad de volver a través de Vélez Arfiel, que fue y me compró el Stuttgart. Y, bueno, fue otro comienzo, ¿no? Ya ahí, con Stuttgart, ya me agarra con un mundial que fue Italia 90, con muchas cosas y muchas experiencias que, bueno, ya me había dado el fútbol alemán. Claro, eras otra persona, digamos, que ya había crecido, ya habías abandonado un poco a ese muchachito que recién arrancaba. Obviamente eras sumamente joven, pero con una experiencia europea y una experiencia lejos de tu familia te hace siempre madurar. ¿Cómo es el tema? Me quedo con que no le gustaban los sudamericanos. Digo, ante ese tipo de cosas uno no puede hacer nada porque uno a su origen nunca lo va a poder cambiar. Tampoco creo que alguien quisiera cambiarlo, ¿no? Particularmente no... Es lo que hay, uno viene de donde viene. Espérennos un poquitito porque vamos a seguir hablando con Pepe Basualdo de Maradona, Argentina, Perú y todo lo que significa el fútbol. Bienvenidos nuevamente a la entrevista. Estamos con Pepe Basualdo. A ver, te voy a sacar un poquito de vos mismo, de tu propia persona y te voy a preguntar. ¿Cómo era Maradona? Me contabas que le querías contar a tus amigos de Corrientes cómo era. Te pregunto, ¿cómo era? Que él era, o sea, sin saber que no es de este planeta, él se quería hacer que era uno más, ¿no? Él quería a nosotros tomarnos como que tomen a cualquier amigo y que era así, pero es imposible, es imposible. Vos los mirás y él tiene un aura que ya lo magnificás de la manera de que todos lo hacemos, ¿no? Bueno, cada vez, cuanto más lo conocés, más lo querés cuidar, más proteger. Entonces, lo que pasa es que es un loco la guerra y no se dejaba cuidar ni lo apoyemos, sino que él quería apoyar a todos y cuidar a todos. Pero él como que diciéndome a yo, sé cuidarme solo. Pero bueno, eso es lo que le iba diciendo a mis amigos. Digo, no, no se dan cuenta la humildad que tiene este muchacho. Es impresionante lo que tiene un carácter también grande y pesado y que se pone a la altura de cualquiera. No, no, es muy compañero, es muy líder. Entonces, todo eso es lo que le iba diciendo a mis amigos cada vez que lo iba conociendo cada vez más a Diego. Porque al principio yo me quedaba un costadito, él hablaba y yo ni escuchaba, yo estaba ahí petrificado. Y bueno, de a poquito, en entrenamiento, uno se va acercando, me voy soltando, ya vamos hablando. Bueno, la madre era correntina, así que hablábamos mucho de Mandillú, cómo estaba y todo eso, y agradecido por haber salido campeón con Mandillú porque la madre era correntina. Bueno, y así empezamos a conocernos con Diego. ¿Fue el futbolista que siempre quisiste conocer, que anhelabas conocer? Sí, yo creo que sí. Todos quieren estar con el mejor jugador del mundo. Y yo fui un privilegiado de estar al lado de él. Debo reconocerlo, este deporte me dio esta oportunidad. Yo creo que por eso a veces digo lo que viven los chicos esto con Messi ahora es lo que yo viví con Diego en su momento. O sea, es alguien que no lo podés creer. Todos están matando para jugar con él y vos lo tenés al lado el día a día y te reís, contás chiste, tomás mate. Estás entrenadas, te das el lujo de estar sentado y él empieza a hacer esos malabares con la pelota que son privilegios, vos estás ahí. Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas agradecido y obviamente lo he disfrutado mucho. Me hablabas de los malabares. ¿Intentaste hacerlos? Nosotros intentamos cuando estábamos en Italia 90 en el... Él se ponía a hacer esas cositas y viste que está siempre con los botines desatados. Sí, sí. Y le pegaba la pelota a todo. Entonces cuando él se fue nosotros nos desatamos todos los botines, los chicos que quedamos y empezamos a patear a ver si podíamos patear con él. No, obviamente nosotros los botines se iban para cualquier lado. No, no, no. No nos explicábamos cómo a él le pegaba tan fácil y no se le salían los botines. Entonces, esas pequeñas cositas sí. No, los malabares no, es imposible. Es imposible. Él lo hacía hasta con una chapita de Coca-Cola, la tapita. Hacía eso que no, no, no. No sabemos. El control que tenía es terrible. Pero no, no, no podemos, no podemos. Lo dejamos bailar. Nada, admirarlo. Tuviste la suerte de integrar ese plantel tan importante para la Argentina y para el fútbol en general. Te voy a llevar a otro plantel importante que marcó, creo, por lo menos la historia o la niñez de muchos, de los que somos de la generación del 90. ¿Cómo era integrar un plantel tan importante y grande como el de Boca Súñor de Bianchi que ganó todo? Yo creo que el fútbol a mí me ha dado tantas cosas sin pedirlas que era solo disfrutar. Y Boca fue, no fue excepción. Boca, aparte yo soy hincha de Boca. Entonces, llegar a Boca y ser partícipe de todos esos logros con un equipo que creo que no se va a encontrar otro así. Porque la verdad que cada uno en su línea y estuvo en el máximo nivel y todos estábamos compenetrados y conjuntos y lo que ganábamos que no nos damos cuenta porque seguíamos, seguíamos, porque también teníamos un técnico que nos decía, bueno, festejen ahora porque ya el otro mañana ya tenemos que pensar en el próximo partido. O sea, no nos dejaba que no nos, digamos, aflojemos, no nos relajemos. Entonces, esa persona fue la que nos exprimió en el buen sentido la palabra y sacó todo para que nosotros logremos con un gramo. Entonces, sí, sí, es una suerte haber estado en ese equipo, ¿no? Tan compacto, tan seguro, tan... Tan todo porque había jóvenes y lo incluyo a Riquelme en ese momento porque era joven. Con los de experiencia, Samuel también era joven, con los de experiencia que lo tenía de la mano del patrón Bermúdez, mismo Palermo, yo, Chicho Cernas. Entonces, era una mezcla perfecta, digamos, una mezcla perfecta y que, bueno, por eso se dio la cantidad de títulos que logramos, ¿no? Tuviste la suerte de jugar muchos torneos importantes, pero muchos cortos, como la Copa América o el Mundial, donde después de la fase de grupos es un mata-mata de 90 minutos y también tuviste la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, con ese ida y vuelta, ¿no? Este local visitante o visitante local, como fuera. ¿Cómo se te acomodaba mejor ese tipo de torneos? Sí, yo creo que el mata-mata es más difícil porque es un solo partido, es cómo te levantás ese día, cómo te salen las cosas, podés estar mal con la pelota, bien en la marca, podés estar mal en la marca, bien con la pelota, pero pasa en un solo partido. En cambio, a la Copa Libertadores te da chance de recuperarte siendo de local comúnmente. Bueno, no a veces, a veces los equipos juegan mejor de visitante que de local, pero nosotros, por suerte, ese no fue el problema. Pero es difícil elegir porque igual las situaciones son distintas. a pesar de que la Copa Libertadores vos representás a un país, pero es el equipo en que representás, en este caso Boca, como fue Vélez en su momento. En cambio, representar a un país con la selección argentina, para mí tiene mucho más peso que jugar la Copa Libertadores, incluida la Copa América, porque la Copa América es la... O sea, ahí no hay tanta presión de ganar o no ganar. La ganás porque vos querés ganarla. Ok. Pero no hay tanta presión como quizás un Mundial o quizás la Copa Libertadores, ¿no? Pero para mí lo más difícil es el Mundial. Dígal, tenés que reponerte enseguida para no quedar afuera, entonces... Y después ni hablar cuando ya salís del grupo que es el mata-mata, ese... ese tema... Él, ¿cómo dice? Se te mata. Vamos a ver qué pasa con... con este Mundial de Qatar que empieza ahora a fin de noviembre, que es todo lo que puede suceder. Nos queda hablar todavía de Perú un poco, pero tenemos que ir a una pequeña pausa. bienvenidos al tercer y último bloque con Pepe Basualdo. Lamentablemente nos queda poco tiempo, así que nos tenemos que ir corriendo para seguir escuchando a los que saben, ¿no? Antes de un partido importante, dígase Mundial, dígase Final de Libertadores, dígase Copa América, ¿tenías algún ritual en las mañanas antes de jugar? No, la mañana trato de hacer lo más normal posible, levantarme, desayunar, tranquilito, estar ahí un poco a tomar aire, después ir a la habitación otra vez hasta la hora del almuerzo, almorzabas bien, te decían, bueno, las tres tenemos que estar acá, sí que volvía enseguida y trataba de dormir aunque sea media horita, cuarenta minutos y después ya sí levantarme para la charla porque después ya me íbamos para el estadio, pero trataba de hacer lo más sencillo posible, nada de complicar. ¿Crees que era más fácil porque no había redes sociales? Eso nos ayudó bastante, nos ayudó mucho, mucho, no había estas cámaras que hay ahora, solo era el celular para hablar por teléfono y nada más, no había los mensajes que hay ahora, tantas redes sociales, o sea, fue un alivio tener todo eso, ¿no? Fue una época muy, muy linda, muy linda, sí, ahora te levantás y ya está la foto, o sea, por las redes sociales ya se saben cuándo te levantás, cuándo comés, cuándo te acostás, todo, entonces, para mí es mucho más peligrosa, pero bueno, es lo que hay ahora, hay que adaptarse. Totalmente de acuerdo, ahora uno sabe todo, más las nuevas generaciones que todo lo suben. Cuando viniste a Perú, ¿cuánto sabías del país? Porque viniste a ser director técnico de la U. Nada, 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 no, no, no conozco, fui conociendo todo a medida que fue pasando, ¿no? Porque si Perú, Lima, ah, bueno, listo, pero no, nada de idiosincrasia, nada del país, nada de Lima, nada, nada, solamente a veces el club, cómo estaba, dónde estaba ubicado, eso un poquito, sí, pero no, no, preferí ir y priorizarme apenas llego, igual siempre hay gente que te va diciendo, mirá que estamos honestos en esta situación, ¿qué asesoras? Más que nada eso, ¿no? ¿en qué situación se encuentra el club? Eso fue lo único que me decían y después lo demás lo iba descubriendo el día a día en el trabajo, ¿no? Pero Perú para mí fue muy importante en mi carrera, fue el que me sacó directamente el jugador porque hasta Ecuador yo tenía el jugador todavía, es más, yo entrenaba con ellos y el presidente me decía, pero tenés que jugar, ¿Jugás vos? Le digo, no, yo no quiero jugar más, pero todavía me tiraba, en cambio cuando bajé a Perú y tuve el primer encontronazo con el presidente que también pasó lo mismo, me dijeron, no, no, yo te quiero contratar para que seas técnico jugador, le digo, no, no puedo ser, no sé, no puedo ser. Y bueno, ahí tuve el primer yo que diciéndole, no, bueno, yo le digo, yo juego si usted presidente es el técnico. Dice, no, yo no puedo ser técnico, y bueno, yo tampoco puedo ser jugador y ahí fue donde me saqué definitivamente la ropa de jugador y ya me enfilé como técnico. ¿Y cuál es tu conclusión de tu paso del fútbol peruano? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no te gustó? Lo que me gusta son que lo juegan sin tanta presión, o sea, son muy buenos jugadores, mucha técnica, pero a veces juegan demasiado libre, libre me refiero a sin compromiso, y me gustaría que tengan más compromiso, más de convicción de que pueden llegar a donde ellos quieran, lo han hecho con Gareca, tuvieron que esperar a que llegue Gareca para darse cuenta que ellos tranquilamente pueden competir y entrar a un mundial, no entraron en este, pero quizás en su momento han regalado algunos puntos que bueno, después al final te pasa la factura, pero Perú tiene muy, muy grandes jugadores, muy buenos, nada más que le falta para mí entender mucho, mucho más compromiso como lo han hecho con Ricardo, ¿no? Claro, tal vez eso de la importancia de ganar o no querer perder nunca, es algo importante, el espíritu competitivo, te agradezco mucho por la amabilidad, por el tiempo, por las anécdotas, por tu simpatía, muchísimas gracias, No, muy bien, por favor, por favor, espero que hayan disfrutado tanto la entrevista como yo, y como siempre nos volveremos a encontrar.